Bueno, y como ven, el mal tiempo causó estragos en varios estados en las últimas horas en este inicio de semana. Nos acompaña ahora Carlos Robles. ¿Cómo así, Carlos? Nieve en verano. Oye, interesante pregunta por el hecho de que no es común ver nieve en esta época del año, pero debemos recordar que en la localidad donde ocurrió son montañas que están a 11.000 pies de altura. Y fíjese, fue una zona de baja presión amplia que trae consigo aire frío en los niveles más altos de nuestra atmósfera. Pero al encontrar las montañas de California, claro está, comenzó a generar algo de nieve. Fue muy ligera en muchas localidades, pero sí se estuvo reportando en los picos de esas montañas que como pueden ver en pantalla, fíjese dónde está nevando y realmente los picos de las montañas son mucho más elevadas. Por la altura, obviamente nevó. Ahora bien, el tema para esta semana son tres en particular, calor, lluvias y tormentas. Y el calor sigue siendo el protagonista realmente de esta semana en cuanto al tiempo. Si se fija, 42 millones de personas, Chicago, Green Bay, Minneapolis, Omaha, Kansas City y Wichita con temperaturas totalmente atípicas y sumamente peligrosas. ¿Qué ocurre? Hay un domo de alta presión que estaba, recuerdan, la semana pasada sobre Texas. Ahora se posiciona cercano al Medio Oeste, permitiendo índices de calor sobre los 100 grados en la ciudad de Chicago. Para que tengan una idea, vean Chicago, 103 en el día de hoy, pero mañana estarán aún más cálidos con índices de calor en los 110 grados. El pico de las hospitalizaciones de golpes de calor en esa zona del país es en 85 a 90 grados. Imagínense con índices de calor en los 110. Muchas personas sufriendo golpes de calor seguramente por allá. San Luis 108, Kansas City 112, en Cleveland 97. Y es para el miércoles cuando finalmente llegará un alivio a Chicago con temperaturas en los 80. ¿El por qué? Tendrán que pagar un precio. Lo que ven en pantalla, esas lluvias se tornarán severas. Esta misma tarde en Minneapolis, Sioux City, Fargo y Pierce. Y luego, para el día de mañana, martes en la tarde, hacia el día miércoles, vean lo que ocurre. Tormentas eléctricas severas en Chicago, Milwaukee, Green Bay, Detroit, que pueden venir con tornados, granizos y vientos que sobrepasen las 58 millas por hora. Así que de calor intenso a tormentas eléctricas severas, mucha precaución a toda nuestra gente linda por allá en el medio oeste del país. Y muy pocas veces se ve 110 grados en Chicago. Es totalmente inusual y peligroso porque ellos por allá no están acostumbrados a calor tan fuerte. Gracias, Carlos. Menos los contrastes esta semana. Así es. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.